La demolición de la infraestructura del emblemático colegio José Olaya, ubicado en el distrito trujillano de La Esperanza, está en marcha. El proyecto de renovación implicará una inversión cercana a los 60 millones de soles. El objetivo es entregar una moderna infraestructura para el inicio del año escolar 2025. La consejera regional Verónica Escobal fiscalizó estos trabajos y destacó la importancia de cumplir con los plazos. Para garantizar un impacto positivo en los más de 2.000 estudiantes de los niveles inicial, primaria, secundaria y de educación básica alternativa. Va a ser de tres pisos totalmente equipados, más o menos cerca de 70 millones de soles y bueno pues estamos casi 68, 70. Estamos pues dándole el seguimiento ya, el próximo año voy a venir con un ingeniero locador para que ya pueda él también técnicamente darme los informes. El plazo de ejecución de la obra se ha fijado en 720 días calendario, con la intención de concluir la renovación antes del inicio del año escolar 2025. Mientras se ejecutan los trabajos, los alumnos serán trasladados a un colegio temporal, ubicado en las inmediaciones del Estadio de La Esperanza. Gracias. 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 Bonita. Gracias. 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 Gracias.